Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Pues bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con Opinion de Cajas después de una semana y pico sin traeros nada de este estilo, por fin, y además volvemos por todo lo grande, Irra, Speedy, Mari, hola amigos. Hola, ¿cómo estamos? Yo creo que estamos nerviosos todos, ¿no? Mirad lo que tenemos aquí. ¿Qué cajas son esas, Poker? Pues unas bastante peleagudas y peligrosas, incluso acojonantemente peligrosas, ¿no? Sí. Bueno, para quien no sepa qué cajas son, son las cajas más tochas que hay ahora mismo en Counter-Strike, donde tenemos tres armas rosas muy caras, con esta otra ya se van de precio, y la bestia. Aquí está, qué bonita, qué bonita. Vale, te voy a hacer una pregunta. Y a mí que no me gusta, tío. Te voy a hacer una pregunta. Pregunta, pregunta. ¿Qué prefieres que te toque? ¿El cuchillo o la Fire Serpent? Pues claro, si me dices el estado de la Fire Serpent, te lo digo. Sí, el tester. Eh, Fire Serpent. Pero es que cuchillo la posibilidad es que me he cagado de 100 pavos ahí topocho. Bueno, os preguntaréis por qué os he traído, si es un opening normal, es de bravo, pero es que vais a participar también vosotros hoy. Hay 15 cajas. Entonces, vais a abrir cada uno de vosotros cuatro con la combinación que queráis. Y yo abriré las tres que quedan al final. Así que, si queréis ir turnándoos y hacer una cada uno, que puede estar guay. Y luego las tres últimas, ¿las abro yo del tirón? ¿O cuatro del tirón cada uno y las últimas tres las abro yo? ¿Qué preferís? ¿Cuatro del tirón? Vale, ¿quién quiere empezar? Vamos a quitarnos ya el susto, va. Pues mira, tú puedes irlo, Mari. No, empiezas tú. Venga, Marietta. Tienes 15 para elegir. Ojalá de tú que la primera. Pues uno, ¿eh? Uno, uno. Si me cae un cuchillo en esta caja es para pegarnos un tiro. No vamos buscando cuchillo, buscamos serpiente de fuego. Pero, chicos, no digamos que no nunca, ¿eh? Vamos a ver, es un cuchillo, ¿sabes? Es la primera. Y yo. Ojo. Bueno. Está bien. Esto para luego contratos viene bien, ¿eh? Vale. Vale. Llevas una, Marietta. Dos, dos. Dos, dos. ¿Algún ritual? ¿Alguna cosa? Ah, you wait now. 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 La Fire Serpent, Fire Serpent. Ni verla pasar, ¿eh? Yo pagaría por verla pasar. ¿Pagarías por verla pasar? Te lo juro. Un euro. ¿Un euro? Ya, pero yo qué sé. Por lo menos la ves. Es que moverla en 15 cajas es muy doloroso, ¿eh? Aquí va a tocar la Fire Serpent. Te va a tocar el cuchillo ya. ¿Te imaginas? Ah, y otra Mac 10. Cuidado, ¿eh? Dos grabadas. ¿Te queda la última, María? La de mitad con la de la mitad. ¿Cuál es la mitad? ¿Esta? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, doce. No hay mitad, es seis. O esta o esta. Seis, seis. Seis con la seis. Dos, cuatro y seis. Última caja de María. María, por favor, me traes a veces suerte en mi vida. Por favor, Fire Serpent. Ala, ala, ha sobrecrecido al rao. Venga, Pidi, te toca. Venga, Pidi. Venga, cariño, venga. Tienes muchas. Tienes muchísimas. Venga. Oye, me han tocado dos moradas, ¿eh? No, no, ni tan mal. He empezado por la llave. No la ligues. Vale, uno, tres. Venga, abrimos contenedor. Por favor, aunque sea, ver la Fire Serpent en pasar. Poco el póker, coges la llave y la abres en la caja. Entonces, primero la llave. Veritas. Vale, bueno. Bueno, azul, no pasa nada. Uno, tres, insistes. Sí, 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 sí. Venga, por favor. Molaría muchísimo sacar un cuchillo de esta caja, ¿eh? Seríamos de los pocos. Eso sí, dale, una Fire Serpent. Ojo, la VP Grafito se deja ver. ¡Ojo! ¡Está otro! ¡Está otro! ¡Ay! A ver, el estado. 0,11. Esto cuesta dinero, ¿eh? Costará 50 o algo así. Ya ves, 52 pavos. Bueno, son dos cajas. Son dos cajas. De nada, ¿eh? Buena. No, gracias, video. ¡Vamos! Buena. Vamos a por otra. Uno, tres, sigue, sigue. Seguimos con uno, tres. Está molado, ¿eh? Sí, sí, hasta el final. Abrimos contenedor. Yo tengo buen presentimiento, chavales. No os lo quiero decir, pero tengo las tetitas ahora mismo más duras que la hostia. No ha pasado ni una roja, ¿eh? No, no hemos visto pasar. No quiere. Ni la amarilla tampoco, tío. ¿Te ha quedado una? No, es que la amarilla no pasa. Uno, tres. Me encanta. Mantiene sus principios. Abrimos contenedor. Es que si no la acabo. Última de Speedy. De momento el mejor de los cuatro, sin duda, ahora mismo. Algo decente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mierda! Bueno, con esta, 3, 0, 5, reventado. 2, 4, 6, 7. Le toca a Lirra, que supuestamente no tiene gafes, ¿sabes? Ojo, Lirra tiene la coña. Que se demuestra aquí que no tiene gafes. Mira, por favor, las gafes que se callen. Mira, abre la 3-3 y te va a tocar la freseta y me voy a ir a la llamar. Vale, bien. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuáles quieres que abra para la siguiente? ¿Ya que estamos? Por si acaso. Ojo. Todo 3-3. Bueno, hubiera molado mucho que hubiera tocado. Bueno, Mario ha conseguido dos moradas y dos azules. Speedy, tres azules y una rosa. 4-1. Dos moradas cuentan con una rosa. Vamos, por favor. No se ve nada rojo, ¿eh? Es que es lamentable. Algo amarillo. Mira, mira, mira. Ándate a la verga, weón. ¡Hala! Había una moradita a la derecha, ¿eh? Todavía la hemos visto. ¡Doto! Joder. Qué rápido vamos, chaval. Tota. Cada caja son 22 pavos, tío. No te va a tocar. Muy doloroso esta caja. Lo he hecho rápido. Lo he hecho rápido para que la caja ni piense. Por favor, por favor, por favor. ¡Ojo! Se pasa. ¡Fuck you! Vale, me queda una. Te queda una. 4-4. O una a cuatro. A mí no me... No, no, no. Así no. No, no. 4-4. Cuenta la primera. 4-4. Abrimos contenedor. Última de irra. De momento... Estás ahí con Mari, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ese pensado! ¡Está tranquilo! Ay... Tengo 34. 7 azules. 1, 2, 3, 4. Moradas y una rosa. Me toca. 5 moradas. Oye, pero espera. ¿A ti te falta una? Sí, sí. Porque eran 15. Ah. Tenían que haber sido de 16. Vamos, por favor. Invoquemos al Dios Gaiden. Suéltame algo. Algo colorado. Pozo. Ay, qué susto. Ay, qué susto, amigos. Yo estoy siendo la mierda, ¿eh? No estoy siendo la mierda. Ala, robótico, robótico, María. Vamos, última caja. Vamos, por favor. Algo amarillo, algo rojo. Algo bonito. Ojo, circa. Vale, podemos hacer un contratillo, ¿eh? También te digo. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. No, no. Tía, solo hay 4 moraditas de esas pochas, ¿eh? Podría haber sido peor. Que sea de la nueva colección. O sea, de la operación esta, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué susto! A ver lo que metes, ¿eh? El opening va a pasar de no está mal a muy mal, ¿eh? Escúchame, que puede caer. Puede caer, puede caer. ¡Puede caer! Ay, no. Tampada, por el amor del Cristo. Vamos a acabar, por favor, con un aplauso sanitario. Vámonos, que son los 8. Gracias, amigos. ¡Vamos! Se están escuchando los aplausos fuera, ¿eh? Yo sí, yo sí. Yo los estoy escuchando, ¿eh? Bueno, yo aquí, como todo. ¿Dónde está el del trompón? ¿El pibir? Ahora no sale. Suele salir sobre las 8 y cuarto, así. Aquí te puede tocar, pues. Le va a tocar una mierda, tío. Un revólver. Esa, esa. Mete esa. La 4-9. ¡3, 2, 1! ¡La 4-9! ¡Premio! Bueno, no está mal, ha picado una avispa. Algo desgastado. ¿Queréis que abramos 5 cajitas de algo de esto? Hombre, pues, escúchame, 5 o no, pero 20. Número aleatorio. Número aleatorio. Las abrimos rápido, os lo juro. Se viene. Como sea. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Casi nuevo! Espérate. ¡Hala! ¿Qué habría pasado si hubiéramos abierto otra? ¿Qué pasa si hubiera sido lo bravo? No lo sé, no lo sé. Me estoy rayando muchísimo, ¿verdad? Nada, no pasa nada porque es la llave, no es la... ¿Seguro que es la llave? No. Yo creo que es porcentaje, ¿eh? Yo no lo sé cómo va esto. Igual nos habría caído la otra roja, ¿no? Bueno, pero ahí estaba, ¿no? ¡Hala! Hemos estado... ¡Hala! Bueno, a ver, la emperatriz ni tan mal. ¿Cuánto cuesta en casi nuevo? Creo que cuestará de 80 para arriba, ¿no? ¿Tú crees? Es mucho, ¿eh? 80 pavos. ¡Ojo, la trompeta! 49, 50, ni tan mal. ¿Está la trompeta? Otra surfe. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Vamos al aplauso por todas las personas que... ¡Ojo! Escúchame. La última la vamos a abrir, la vamos a ver completa. Última caja que abrimos. Vale, si toques nos ratamos todos. Prometido, yo me rapo. Yo me rapo, te lo juro. ¡Irra, sí, sí! Amarillo. Te lo juro, ¿eh? ¡Aaah! Bueno, a Mari se le cae lo que viene... A mí la vida, vamos. A mí me rapo de otros pelos, pero yo lo de la caja... ¡Aaah! Bueno, pues al final del opening se nos ha ido un poquito a la mano. Yo quería abrir unas poquitas cajas. Si te va un poquillo todo de las manos, hombre. Bueno, una neve. Qué maravilla de... Es tomar manzanilla. Bien, una rosa. Escúchame, estamos mejorando. Si viene algo amarillo. Madre mía, alguien se escucha hablar y se escucha de fondo. ¡Tírate! Estoy flipando. Ha mejorado esto con el tiempo, ¿eh? A ver, entra un bucle, entra un bucle, entra un bucle. Se consigue. Que se acaba... Que lo tengo, que lo tengo. Me la voy a hacer girar una, ¿no? A ver, yo creo que esto nos lo estamos evitando, ¿no? ¿Queréis ver cómo queda un cuchillo, no? Sí. Vale, pues ya está. Se abre una despacio y ya está. ¡Cuchillo! Habría sido buenísimo. Ah, no, que era el de la cocina, tío. Es de la cocina. Es de cortar el jamón naco. Por favor, ¿eh? Vale, pues chavales, ya sí que lo dejo por aquí. Yo creo que la próxima caja te toca. ¡Ay, se oye, se oye la toma! La rosa, la hemos liado. Todo bien. Hombre, ¿qué hacemos? ¡Oh, riquito como tú! Plegamos, ¿no? No sé más que tú. Ya está, ya está. Plegamos, ¿no? Venga, cinco más de regalo y nos vamos. Ya me he quedado sin dinero. Me he quedado sin dinero. Últimas cinco, chavales. Antes de irnos, última oportunidad. Caja, gama, donde siempre me caen cuchillos. Se está mintiendo, se está mintiendo. Ah, ¿qué es el azul? Va a abrir 20 más, tío. Que no, que no, te lo prometo. Como mucho, las gama aquí quedan. Algo amarillo sería la hostia, tío. Con vosotros, con mi Speed y con mi Mari. Me encantaría que la primera... Mari todavía me ha visto un cuchillo. Que no te va a tocar, que son gafes. Que son gafes. Confío, vamos, vamos, chavales. Va, va, siempre manos arriba. Mari, Speed, levantamos. Vamos, Sierra, como siempre, mantenemos. Son las últimas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay, la Leonor! Escúchame, es que está soltando. Se quedan pillando a cuatro camiones. Cuatro rojas, ¿eh? Es que están soltando a muerte, tío. Pero claro, necesitamos lo amarillo. ¡Ay, se pasó, weón! Bueno, la pregunta es, ¿qué habría pasado si hubiera abierto una más de Bravo? ¿Me habría caído la Five Serpent? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Te está pasando de todo, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Al subir de la probabilidad, ¿eh? María, número del 1 al 17. Picotazo, picotazo. La última, la última. Picón, picotazo. Esto es un poco como. Picotazo, ¿eh? Ha roto el ratón por lo menos. No, por favor. Mira, te cojo del cuello y te parto en 7, cabrón. Me rindo y ¿sabéis por qué? Me quedan 13 euros. Me quedan 13 euros. Ya está, ya está. Me quedan 13 euros. ¡Ya! Chavales, pues yo venía para abrir 15 cajas de Bravo y se me está liando a muerte. Muy riquita la mano. Recordaros que en la descripción de este vídeo hay killer como se pueda porque tenéis skinclap y desde luego vais a ganar algo más que aquí. Está de puta madre. Estoy haciendo la complicidad. No hay que meter efectos de sonido, ¿no? Por favor, otra emperatriz. Pero esta vez con esta atrás recién fabricado. Y nos vamos de lo bien y súper contentos. O bueno, si me quieres soltar un cuchillo. Alá, tres seguidas. Oye, nos están vacilando, ¿eh? Última caja, chavales. Os he querido siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Por cada 200 me gusta en este vídeo. En el próximo vídeo abriremos cajas como locos. Ah, no. Me chute. Así que dicho eso, skinclap en la descripción. Mil besos y hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete!